Lealtad inquebrantable, valor y sacrificio son las divisas de las mujeres y de los hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, amigas, amigos, general, la nación entera, Baja California, se une y se enorgullece al conmemorar el Día del Ejército Mexicano. Todos los mexicanos, no solamente el día de hoy, reconocemos y agradecemos la dedicación y el sacrificio de nuestros soldados, hombres y mujeres. Su esfuerzo ha sido y es fundamental para salvaguardar y proteger la soberanía de nuestra nación y de nuestras instituciones de la República. Esta fecha, como ya lo ha mencionado el general, se instituyó así el 19 de febrero de 1950, siendo presidente de la República, Miguel de Lemán Valdés, como una forma de reconocer y honrar los servicios de los soldados mexicanos en la defensa y la preservación de la patria mexicana. Los mexicanos reconocemos hoy, en nuestros soldados, un alto ejemplo de valor y de entrega a las mejores causas, porque ellos, nuestros soldados, son sin duda y han sido actores primordiales y estelares en la historia de nuestro México moderno. Por ello, hoy, todos los mexicanos guardamos un sentimiento muy especial hacia nuestro Ejército Mexicano. Es un sentimiento hacia una institución, siempre que sea distinguido en el orden, en el respeto y en el cumplimiento del deber, en la lealtad inquebrantable, como también aquí ya se ha dicho, y en el servicio siempre presente a nuestra gente, a nuestra población. Hoy, ante los retos que hoy vivimos los mexicanos en materia de seguridad nacional, nuestras Fuerzas Armadas han fortalecido sus programas y sus acciones para salvaguardar la seguridad nacional y extender sus tareas de apoyo a la seguridad pública y a la seguridad interior. Por esta razón, nuestros soldados han salido de los cuarteles para enfrentar los retos y los peligros que representan o que representan la delincuencia organizada para el orden público y para la paz social. Y han contribuido nuestros soldados, hombres y mujeres, en coordinación y en conjunto con las autoridades locales, a complementar y contribuir con ello los esfuerzos que en materia de seguridad llevan a cabo los gobiernos en las diferentes entidades del país. Baja California reconoce, y la sociedad entera reconocemos el valor de los soldados que apoyan a las instituciones civiles en la lucha contra la delincuencia. Y es en esta sociedad, en su inmensa mayoría, la que no los quiere ver solamente recluidos en los cuarteles, como quisieron algunos, sino que continúen con su labor de entrega, de salvaguarda y de defensa a la patria. Y desde luego, de un apoyo permanente y un apoyo solidario a la legalidad y a las mejores causas de México y de los mexicanos. Gracias.